Ah que más ropa No, no, no Metralletas Metralletas A la verga Ahí vienen No, no, no No, no, no Agáchate, no es que está chismoso Sí, pero pero soy yo, no mames, ve como esta ahi ve como esta con toda la gente ve we, todo ya sigue quítate, quítate, vente por los brazos no, 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 no estamos de acuerdo mientras estemos en segundo piso de descanso vente para acá qué pedo